hola sandro bueno lo otro que se puede hacer es realmente no utilizar este porque como son diferentes productos estos ya están dados en el nombre entonces si la verdad no necesitas este definir esta categoría del angus aften o esta característica la verdad se puede eliminar y así ya no tienes el problema porque como ya está dividido la categoría desde acá arriba desde cv de indoor y outdoor la verdad es que ya pues antes era aquí desde aquí adentro desde el line shaft en de aquí del producto por ejemplo este ya no lo tiene pero si vamos aquí a otro producto vamos a ver si white passion la verdad porque aquí con la gente no sé ya cuando hace clic aquí no tiene que volver a hacer clic para white passion entonces aquí lo que más bien se tiene que hacer ya es eliminarlos y se actualiza porque ya ya se elige el producto cuando uno va aquí o sea ya no más tienen que elegir los gramos no tienen que elegir que es white passion entonces estas creo sería la manera correcta de que se use este producto y luego lo del fersan costen eso sí te la debo no no supe por dónde no supe cómo entonces estuve investigando entonces no sé dónde cambiar lo del fersan costen este no sé si tengas un plugin del varen corp quizá desde ahí se pueda cambiar el está esta esta condición acóstenlos y y Gracias por ver el video.